Hola amigos, qué gusto estar de nuevo con ustedes y sobre todo presentando a una invitada tan especial, a quien ya tuvimos en la temporada pasada y nos introdujo en temas maravillosos. Precisamente uno de esos temas es el que vamos a tratar aquí, ahora con mayor amplitud. Ella es María Dolores, la doctora María Dolores Paoli. Como a ella misma le gusta que le digan, ella es una terapeuta del alma. Ella es consteladora, familiar, psicóloga, terapeuta, pero tiene tantos estudios y ha profundizado tanto en esto del alma que quienes la conocen saben que por cualquier arista de esas almas puede ella irse como pez en el agua conversando con nosotros. María Dolores está en Venezuela y para mí es un honor y un placer volver a conversar con ella. ¿Cómo estás María Dolores? Qué placer Elizabeth de que bueno volver a reanudar este tema que la gente le interesa pero a veces le da como sustico meterse en un camino que no sabe, ¿no? Sí, y el tema, perdona que te interrumpa, que no lo dije, el tema es los distintos tipos de alma que nos quedamos en la conversación pasada y quienes no hayan visto esa conversación, por favor, búsquenla aquí mismo en este canal porque tiene una información tan maravillosa. Y en esa entrevista María Dolores quedó en que nos volveríamos a reunir para hablar de los distintos tipos de alma. Eres tú la que ahora estás al mando de esto. Hay un interés, siempre hay una curiosidad que hay en eso que uno no ve, ¿no? Pero ¿y qué pasa? ¿Qué influye, no? Entonces vamos a definir, el alma es aquello que penetra la materia y la hace vibrar, ese calorcito que le da la materia, tanto que cuando una persona muere, pues se pone fría, deja de esa habitación estar presente. Entonces, ¿por qué el alma calienta? Es una partícula del espíritu y el espíritu no puede entrar en el cuerpo porque es algo muy sutil, muy elevado, de alta frecuencia y no fundiría el cuerpo físico. Entonces, esa parte, una parte del espíritu que es el alma, es la que viene a animar el cuerpo. Entonces, el alma siempre está feliz independientemente de lo que te pase, porque ella tiene una programación en lo cual su objetivo es que tú desarrolles conciencia para evolucionar. Y programa que a lo largo de esa trayectoria, o sea, va a elegir el cuerpo físico, va a elegir la psiquis en cada encarnación que va a permitir cumplir el propósito. El propósito es tener las experiencias a través de la psiquis para regresar a alimentar la unidad. La unidad no puede experimentarse a sí misma porque es lo absoluto, es el todo. Entonces, se experimenta a través de las partes que son todas estas partículas de alma nosotros. Por eso es que cada uno de nosotros tiene una chispa divina. Y por eso es que vamos, experimentamos en el mundo lo que nos toca vivir para luego regresar a la unidad e integrar las experiencias. Entonces, en esta programación, el alma a nivel de este planeta Tierra, vamos a tener cinco tipos de alma, que son un alma infantil, un alma de niño, un alma joven, un alma madura y un alma vieja. Y dos, fuera del cuerpo, que es un alma transpersonal y transliminal. Entonces, en realidad son siete. Como tú bien sabes, en el universo, pues muchas de las cosas están divididas por siete. Entonces, estos son cada, esta trayectoria en la Tierra demora diez mil años para lograr pasar por cada una de ellas y cumplir el propósito de cada una de ellas. Vamos a explicarle a quienes nos están muy enterados de todo este léxico cuando hablamos de la espiritualidad. Cuando dice que tarda diez mil años, quiere decir que una persona para llegar del alma, de ese primer punto de alma al uno. La vieja. Ajá. Va a demorar entre ochenta a ciento diez encarnaciones en un lapso de tiempo de diez mil años. Eso quiere decir que nosotros estamos permanentemente evolucionando, ¿no? Y podemos tener tantas vidas como... Permanentemente, tenemos la historia de la humanidad atrás, que son millones también de años, ¿no? Entonces, este, y luego tenemos treinta y cinco períodos a través de los cuales pasan estos cinco almas y cada período es dividido por siete. O sea, cinco por siete, treinta y cinco. Entonces, si yo comenzamos en un alma infantil, ¿ok? Y tengo que cumplir con el propósito de qué significa ese alma infantil. Por ejemplo, un alma infantil, este, es como un bebé. El bebé necesita cuido, protección, seguridad, porque es la primera vez que va a entrar en la materia. ¿Ok? Entonces, este se siente, no puede estar solo, se siente desprotegido, y más bien elige situaciones en que puede fácilmente salirse del cuerpo en caso de mientras se adapta. Son personas en lo cual, este, las necesidades básicas es prioritario que se, que puedan abastecerse lo que es nutrición, seguridad y sexualidad. Por eso tiene muchos hijos, porque es la forma de no sentirse solo. Y más bien su religión, este, es más con la naturaleza, shamanica, y su parte de, digamos, es muy temeroso, lo que llamaríamos en términos de civilización primitivo, pues le cuesta irse adaptando. Y en esta etapa pasamos quince vidas en promedio, para irnos adaptando a estar en el cuerpo y a vivir esta, o sea, a satisfacer estas necesidades físicas de sobrevivencia. Luego pasamos a un alma, este, de niño, en lo cual hay una diferencia entre dependencia e independencia, hay como un penduleo, ¿no?, entre dependencia e independencia. Este, ahí comienza a instalar, a instalarse, este, más la culpa. Es una persona que le cuesta mucho asumir responsabilidad por sí misma, y si salen las cosas mal, siempre va a estar culpando a alguien, pero no. Solo puede asumir responsabilidad en lo externo, en lo material, siempre y cuando esté de acuerdo a sus necesidades. Entonces, esta alma de niño es celoso, hace lo contrario, tiene muy pocos hijos, o sea, el alma infantil tiene muchos hijos para sentirse acompañado, el alma acá es más bien egoísta, no asume responsabilidad, si tiene pareja le cuesta mucho asumir el compromiso, tiende más bien a abandonar, tener pocos hijos. Este, en la sexualidad, pues, no comparte su fantasía, siempre se reserva, ¿no?, se victimiza mucho. Y en este tipo de alma va a durar entre 15 a 20 vidas. El trayecto que requiera cómo responsabilizarme por lo mío y no adosarlo a los demás. Es un alma muy curiosa, ¿no? La otra era muy temerosa, esta es muy curiosa, que quiere explorar cosas nuevas. Y en esa exploración solo piensa cuál es el beneficio para mí. Entonces tiene que asumir responsabilidad primero por sí misma. Luego va a venir un alma que es un alma joven. El alma joven es un alma que está netamente dedicada al mundo externo. O sea, al triunfo, la victoria, al poder, a la abundancia, a la apaguencia, evidentemente, a la función del dinero que brinda el mundo externo. Es un alma donde se exacerba mucho el ego, la importancia personal, y donde también comete muchos errores porque no hay introspección. No importa cómo sea con tal de yo lograr el triunfo. No importa cómo es que hacer con tal que yo tenga éxito. Cuando tenga un beneficio propio y tenga abundancia. Entonces trata mucho de acumular propiedades o riquezas de forma de no gastarlas, ¿no? Es como símbolo de que sí logró el estatus del triunfo y del éxito. Por ejemplo, en cuanto a pareja es muy seductor, cambia de pareja con facilidad, necesita tener a lo largo de su trayectoria muchas parejas y aquella que se le resiste más bien la seduce. Pero la pareja es un trofeo. Mira lo que me conseguí. Mira lo que su valía está en función de la conquista y de la aprobación externa. Entonces la pareja es diciendo, mira lo que valgo que me conseguí a esta persona. Entonces vemos que todos los valores materiales externos son los que sustentan este tipo de alma, este joven. Entonces, en esta fase va a experimentar fanatismo, crueldad, injusticia, lucha de los derechos humanos. O sea, es una persona que puede justificar guerras o conflictos con tal de tener un beneficio. O sea, no hay mucha empatía por el otro, sino siempre y cuando sea para mi beneficio. O sea, ganar yo por encima de cualquiera al precio que sea. Y por eso abonan el terreno a muchos nudos karmáticos, porque todo esto después tiene que ser de la forma equilibrada. Culpa a los demás y los toma como chivos expiatorios cuando no logra lo que quiere. Y le importa mucho el que dirán. Y por eso trata de mantener ciertas normas o regirse. Por ejemplo, matrimonio monoteísta, hacer las cosas que espera, ir a misa los domingos, ir con los amigos, las parrillas. O sea, lo que es la normativa externa. O sea, es importante para esta persona. Su dinámica es más bien, te voy a mostrar de lo que soy capaz. Y te lo demuestro externamente. No a través del ser, sino del tener. O sea, es el punto, como digamos, el alma joven viene siendo el punto de pivoteo de la evolución, ¿no? Y es lo que estamos viviendo a nivel planetario, ¿no? La exacerbación hacia el logro económico, hacia las cuentas, qué compro con esto. Y si no, vemos que está pasando incluso con la guerra que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania, ¿no? ¿Usted quiere decir que hay muchas almas hoy en día de este tipo? Muchas, o sea, muchas de joven. Por ejemplo, se encuentran en políticos, en médicos, en comercio, en administración, en investigaciones científicas, médicas, o sea, farmacéuticas. O sea, en esos servicios que aportan dinero, ¿no? Es una persona desconfiada que ve enemigos en todo el mundo, que más bien está cómo puedo beneficiarme yo de este contacto o de esta persona que no empatiza mucho con el dolor hacia los demás. Pero justamente es como una etapa obligada porque al final del séptimo nivel, cada alma tiene siete niveles, al final del séptimo nivel ya le va pesando mucho esa identificación solo con lo externo, ¿no? Y entonces, ¿qué puede pasar a un alma madura? Ahora, te pregunto algo. Bueno, como tú dices que en este momento hay muchísimas almas, una gran cantidad de almas con esta tipología, el alma joven, ¿verdad? Quiere decir que depende de las épocas, depende de lo que se esté manifestando afuera, surgen o no sé, se evoluciona hacia este tipo de almas o ¿de qué depende eso? Va a depender de los retos y de lo que te toca vivir porque como es una escala obligada en la evolución, o sea, llegas, tomas contacto con el cuerpo, empiezas a curiosear un poco y te entronizas en la parte externa. ¿Y qué te hace buscar otra cosa? Cuando hay dolor, cuando hay pérdida, cuando sucede algo que no puedes controlar, porque esta persona controla, castiga, o sea, es muy dada a ese poder, ¿no? A ese amor al poder. Y que es lo que estamos viendo en el planeta ahorita, ese amor al poder a ultranza. Entonces, ¿cuándo sucede? Es cuando ya lo externo deja de tener importancia. ¿Y cuándo deja de tener importancia? ¿Cuándo viene un dolor profundo? ¿Una pérdida? ¿Un hijo? Entonces, ¿con qué te confrontas eso? ¿Perdiste algo? Tú eres experta en eso, Eli. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo una introspección? ¿Hubo qué es lo realmente importante? ¿Lo externo o este sentimiento? ¿El tener o la persona? María Dolores, eso quiere decir que si hay un alma joven que sufre un dolor muy fuerte, puede pasar al otro tipo de alma de inmediato o necesita volver a reencarnar. ¿Cómo es eso? No puede pasar a otro tipo de alma de inmediato a menos que haya completado los siete niveles que le corresponden de ese tipo de alma. Entonces, te pueden suceder las cosas, y entonces tienes más claridad, más percepción, comienzas a sensibilizarte más, y entonces vas escalando dentro de esto. Sigues en el mundo externo, pero con mayor sensibilidad. Y cuando ya aflojas lo externo, y sabes, realmente lo que me importa es el interno, es que estás listo para ir a una alma madura. Entonces, en esta alma madura nos vamos de 25 a 30 vidas. Es donde más pasamos tiempo. Es donde nos cuesta, y donde hemos acumulado muchos nudos karmáticos por esta, es el punto máximo de la separación. Es cuando ves al otro como enemigo. Es cuando lo externo rige tu vida y no conectas con nada interno. Y el paso obligado de este tipo de alma a una extropección generalmente es el dolor, el sufrimiento, la pérdida, el rétodo. Entonces, también, cuando llegas al alma madura, ya la conexión es hacia adentro. La conexión es hacia la parte espiritual, la psiquis, no solo física, emocional o psicológica, sino espiritual, toma la vida más en serio. Ya el dolor y el sufrimiento no lo ve como un castigo, de algo superior, sino lo ve como parte de la trayectoria de la vida en esta dualidad en que vivimos. En esta parte del mundo que nos toca vivir, pues esta dualidad es temor y amor, arriba, abajo, día y noche, siempre en estos extremos. Entonces, en la madura, es un alma que, al tomar la vida en serio, entonces trata de estar más alineado con ese propósito del alma y cumplir las metas espirituales. Por ejemplo, ninguna acción pasa sin ser revisada. Sí, oye, ¿qué me pasó? ¿Qué reaccioné agresivamente o impulsivamente? ¿Cuál es la consecuencia de esto? En cambio, en una joven, tú vas a justificar de que te llevaste por delante, porque total, se metió uno, siempre es el otro. En cambio, en la madura, hay una reflexión que hubo en mí, que yo me enganché y reaccioné de esta forma. Ese tipo de llamado interno. Entonces, hay una persona que su ética y su moral es interna, no es externa. Entonces, no va a ser, no va a abordar a la familia de una forma convencional o tradicional, ni la profesión la va a ejercer de forma convencional. Si no, es mucho lo que diga mi corazón, no es esa introspección. Son necesidades, son netamente del alma, está consciente de que solo no se puede vivir, que hay algo que te anima, hay algo que impulsa, hay algo que te da ese calorcito y que te lleva hacia un propósito. Entonces, por eso la vena espiritual, la vena psíquica, la vena del conocimiento, se da, comienza a instaurarse y a fortalecerse para madurar en este tipo de alma. Es un alma que de pequeño muchas veces tiene una gran seguridad externa económica, por ejemplo, una familia solvente, etc. Y de repente algo pasa, se pierde la seguridad, los padres se divorcian y los bienes se dividan, pasa una debacle, hay una quiebra, algo. Y entonces la primera experiencia es que lo externo puede no permanecer y que lo único que permanece es el conocimiento. Esta es una característica muy de alma. Luego es igual que todas las etapas de evolución, las siete etapas propias de cada alma en la madura va a experimentar situaciones extremas de temor, como puede ser enfermedades crónicas o accidentes para tocar la fragilidad del cuerpo y se caracteriza porque pierde o hay distanciamiento de los padres a primera edad, hay pérdida del país de origen y hace vida en otro país, puede haber sentencias injustas, puede haber matrimonios de distintas razas, va a haber pérdida económicas, aunque puede también tener golpes de suerte económicas, es muy creativa, pero ves que en estos siete niveles hay experiencias intensas. En el alma madura son personas muy responsables, confiables, muy agradecidas, tienen gran coraje y tienen características como soledad y tienden a deprimirse. Entonces lo que lo mantiene el motor, la gasolina, es ese propósito del alma, que me falta. Y a medida que va viviendo esas experiencias extremas de temor, va adquiriendo sabiduría, su aprendizaje es más profundo y entonces el alma va creciendo más en amor y tiene una gigantesca capacidad de amar, de sensibilizarse a tal otro, de empatizar. Y por eso es que en este tipo de alma nos demoramos más, porque es mucho más grande. Su religión no es de iglesia, sino es del camino del conocimiento. Y llega a contactar con la verdad detrás del dogma, una verdad espiritual. Hay una búsqueda, una avidez por ese conocimiento. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es algo más de lo que me dicen que es? Y al final mueren en paz. En el sentido, el alma madura vive intensamente en cada una de sus siete niveles. Se da mucho en profesores, en médicos, en enfermeras, curas, o sea, terapeutas. O sea, realmente es más escolástico, ¿no? Tiende a integrar sus experiencias y compartirlas. Pero también hoy en día se puede decir que hay muchísimas almas así, ¿no? O sea, a su vez, cada vez más, estamos en el punto, hay muchas almas jóvenes en donde hay más inconsciencia, por así decir, porque están solo con la mirada hacia afuera. Como también hay mucha gente que está despertando a esa conciencia, a esa alma madura. Lo que pasa es que cuál es el nivel, en cuál etapa de la madura estás, ¿no? En ese aspecto. Y es un alma, por ejemplo, que siempre tiene pareja, que puede tener varias parejas hasta que consiga la pareja adecuada para ella. Es como un compañero de vida que va a permitirle cumplir el propósito del alma. Y también es como una renovación que hay de los problemas, no los tomatácidos, sino que los enfrenta y lo que causa dolor lo rectifica. O sea, no hay mucha introspección y mucha reflexión. Entonces, tienes la capacidad de, en cada vida de estas etapas, de desanudar uno o varios nudos karmáticos. O sea, la madura es quemar karma de lo que creaste en la joven. Y hay muy poca tendencia a volver a crear karma en la madura, de acuerdo con el nivel, porque ya estás más consciente, si cometiste algún error lo rectificas inmediatamente, el equilibrio es importante, ya, digamos, estás atento, consciente, despierto a ese diario víctrico. Entonces, una vez que llegamos ya al séptimo nivel de este tipo de alma madura, vamos a una alma vieja. Y la alma vieja añora muchísimo regresar a la unidad. Ay, yo no quiero seguir viviendo, yo quiero, ya estoy cansada. Pero él tiene mucha conexión con los otros mundos, con el astral, con el causal, con esas dimensiones. Recibe mucha ayuda, asistencia y amistad después de ese mundo. Y se caracteriza por ser bastante solitario. La dualidad del alma vieja es que no quiere estar en la vida, pero tiene que trascenderla. O sea, no se puede ir cuando quiera, sino cuando haya terminado de cumplir lo que le corresponde. Y creo que, perdona que te interrumpa, el que sea un alma vieja no quiere decir que la persona necesariamente tiene que ser vieja, ¿verdad? Puede ser un joven con alma vieja, puede ser un joven con alma vieja. No es vejezca y juventud externa, sino de experiencia y de aprendizaje. Porque eso que dijimos, que demoramos 10.000 años terrenales en hacer el recorrido de estos 5 tipos de alma. Luego vamos a las otras almas fuera del cuerpo. Y cuando ya logramos eso absoluto, que vamos a explicar eso, regresamos de nuevo a un nuevo ciclo. Regresamos de nuevo a un alma niño, ¿no? Es la primera. Pero en otro nivel. Entonces es esa constante evolución. Entonces en el alma vieja le encanta que se encarguen de él. Tiene la peculiaridad de ocupar posiciones que no son relevantes al mundo exterior. A veces insignificantes o dependientes. Incluso podemos ver en por dioceros más almas viejas. O sea, como la función es que activar a los demás empatía o misericordia o generosidad. Entonces, le teme mucho a la desintegración porque ya no va a tener cuerpo físico como tal después de esta alma vieja. Y al mismo tiempo lo anhela. Y también tiene inconvenientes con la autoridad. Entonces, en este tipo le cuesta aceptar las reglas. Quisiera, le gusta la estructura, pero quisiera hacerlo de su manera. Entonces, es un tipo de alma. Y no va a invertir ningún tiempo en una relación conflictiva. O sea, no es. Entonces, en las primeras etapas del alma vieja generalmente no tiene pareja. Y además, hacia el final puede tener pareja siempre y cuando no sea un peso o un conflicto o una confrontación. Entonces, cuando ya estamos en el séptimo nivel del alma vieja, entonces sucede algo que da paso a lo que es un alma transpersonal. Que ya no es un fragmento de alma que anida un cuerpo, sino es una comunidad de almas que sea persona de un cuerpo. Y esto sucede mucho, quiere decir, una persona que ya cumplió su nivel del alma vieja, que está enferma, que está, digamos, en las últimas etapas, y amanece totalmente activa, rejuvenecida, me refiero, con ganas, con energía de estar en la vida. Y este es realmente el procedimiento para que el alma individual de esa persona salga. Y esta comunidad de almas, que son cientos de almas simultáneamente, que vienen del alma familiar. Van a integrar esta del cuerpo. Entonces, los niveles de energía son muy elevados. Perdona, perdona, una pregunta. ¿Eso se da en el momento en que esa alma vieja está trascendiendo, está muriendo? ¿En ese momento? En ese momento, pero que está trascendiendo el último nivel, el séptimo nivel del alma vieja. Entonces, como que presta el cuerpo, se reactiva con esta energía del alma, de más de cien almas. Y tiene un propósito que es energético. Y hay una característica, entonces, impregna la energía de todo el mundo alrededor, produce cambios. Generalmente, sucede, viene mucho en orientación. Cuando se ha perdido, se ha entrado mucho en confusión. Por ejemplo, una persona que todos podemos tener referencia, que es alma transpersonal, fue Saibaba. Saibaba, en lo cual él nos invitaba a comer y, por lo tanto, no estaba lleno de nada. No tenía las necesidades sexuales. Podía, digamos, manejar la energía a su antojo. Y podía concretar esa energía en dibutis. Uno, digamos, realmente no tiene las necesidades humanas, más utiliza que el cuerpo humano. Y siempre es un profundo amor hacia la humanidad que viene en servicio. ¿Ok? Entonces, este tipo de alma lo encontramos mucho en momentos donde, y lo vemos ahorita, pues, en una transformación que el ser humano está teniendo hacia una era más energética. Lo vemos con las terapias alternativas, lo vemos incluso con las redes. O sea, hay un planteamiento energético y menos concreto. Entonces, yo diría que son pocos, o por lo menos tenemos esa referencia de Saibaba, un hombre sabio, un hombre que viene, que tocaba a la gente y, digamos, la podía transformar a través de sus niveles de energía. Y luego tenemos un alma transliminal, que es aún ya unos niveles de energía mucho más, que también es una comunidad de almas, pero de más 7000 almas o más. Y que esas son, por ejemplo, cuando la humanidad necesita subir la conciencia y sucede generalmente cada dos mil años. Por ejemplo, Jesús, que elevó y activó la conciencia crística, o Buda, o Krishna. O sea, estas entidades que realmente vinieron a subir la conciencia, a mostrar ejemplos, y se basan mucho en rectitud. O sea, el pensamiento budista, el pensamiento recto, la acción correcta, la elección correcta, o sea, el mantener. Y también, digamos, en la época de Jesús, cuando estuvo en la Tierra, ¿cuál fue su enseñanza? El amor, vino a instaurar el amor. Porque en realidad, el alma está constituida de elementos de amor, luz y conciencia. Y esos son los elementos que se activan y son necesarios. Y no podemos salirnos de esta estructura. Es como, tomaste un vuelo y no te puedes zumbar en paracaídas en la mitad del vuelo. O sea, hasta que no llegue a su destino, no te puedes bajar de la pieza. Vuelo sin escala. Ahí te fregamos. Lo único que cambia es el asiento del avión. Lo que te puede... Vas cambiándote de acuerdo con lo que vas haciendo. Pero no te puedes bajar. Y es igual, como humanidad ya no nos podemos bajar. O sea, el único camino es subir la conciencia. Es darnos cuenta de que somos conciencia y tenemos que salirnos del piloto automático. Subir la conciencia, aprender a amar y estar en la luz, ¿no? Aprender a amar porque lo perdemos por la misma experiencia que como humanos dentro de la dualidad nos toca vivir el temor. Y el temor es la ausencia de amor. Y el temor es la separación que genera el ego para tener la experiencia de lo que no somos y a través del dolor lograr a buscar lo que realmente somos. Y el momento ahorita a nivel planetario y la humanidad es activar esa conciencia que somos co-creadores porque venimos de esa unidad y de esa conciencia absoluta. Como tú lo dijiste antes, somos chispas divinas. Exacto. Porque somos seres espirituales teniendo experiencias humanas dentro del cuerpo. Ahora María Magdalena, es fascinante todo el conocimiento que tú tienes, que puedes aportar. Pero a mí me encantaría que tú comentaras porque sé que tú hiciste, tuve la dicha de leerlos, unos libros que son canalizaciones. La información que hay en esos libros, disertaciones uno, disertaciones dos de María Teresa de Lávila, son canalizaciones que tuvo tu mamá, ¿no? A quien tú llamas tu maestra. Y quisiera saber si esta información que está acá, que tú nos has dado sobre las almas, está en esas canalizaciones o de dónde la toma. Porque no me gustaría que alguien que vea esta entrevista diga, bueno, y esta señora se puso a analizar las almas, ella no. ¿Cómo es esto? A través de las canalizaciones de Teresa de Ávila, pues la autora de la iglesia, la fundadora de las carnelitas, recibimos muchísima información evolutiva de trabajo interno, personal, justamente para lograr ese nivel de conciencia. Pero esta información específica de los tipos de almas también viene a través de otras canalizaciones, de otras entidades. De una entidad que se dice llamar Michael, pero que representa a una comunidad de almas de mil almas. Y son canalizaciones de Houdin, en Estados Unidos, Shepard Houdin, que tiene unos libros maravillosos sobre eso. Este, sobre, tiene unos, incluso te puedes hacer como unos charts a este astrológico para saber dónde estás, de tu tipo de almas, en qué te toca, etcétera, etcétera. De acuerdo, de acuerdo a esta información. Entonces, específicamente, esta definición es de él, no es de Teresa de Ávila. Y es como si convergen muchos conocimientos del alma, porque el momento es darnos cuenta que somos algo más que cuerpo físico, que tenemos algo más grande dentro de nosotros, que tenemos que accesar. Y entonces, esta clasificación te ayuda muchísimo a aprender dónde estoy, cuál es el propósito de mi alma, en qué nivel, porque a su vez cada nivel tiene un ritmo de introversión o extroversión, y luego va a tener, digamos, vas profundizando en esto. Y también te permite detectar desde tu tipo de alma, qué tipo de alma tiene la otra persona con que tú te conectas. Entonces, es un proyecto maravilloso, porque entonces estás conectado desde la grandeza del alma, qué necesita el otro y qué necesitas tú para cumplir tu propósito. Y entonces viene la ayuda, y realmente es como entrar en una dimensión, es abrir el telón, haz algo más grande y hacerlo práctico. Pero si tomamos en cuenta que almas jóvenes o niñas no están como que muy atentas a este tipo de conciencia. A ellos no les serviría mucho saber qué tipo, que son un tipo de alma niño o joven. Más bien sería para las almas maduras, quizás. La madura tiene más reflexión, pero en mi experiencia, cuando yo doy los cursos sobre el alma y encuentro a personas con alma, un alma niño, por ejemplo, se dan cuenta, oye, yo reacciono así muchas veces en esto. Entonces, ¿en qué nivel estoy aquí? Pero al mismo tiempo que te trajo a tener este interés, ¿no? Porque acuérdate, si nosotros tenemos un ciclo de 10.000 años y una vez en la parte terrestre, y después vamos a la transpersonal y transliminal, y luego vemos, por amor a la humanidad, regresamos a otros 10.000 años. Pero ya esa experiencia de nuestros ciclos anteriores, la integramos, esos aprendizajes. Entonces, ya en esa segunda o tercera o equirromba que estamos, ya vamos a tener una conciencia más despierta, más rápido. Y puedes tener entonces, en los niveles que te toque, profundizar lo que te toque. Sí, y a tener una vida más agradable aquí, ¿verdad? En este nivel físico, porque yo creo que a eso ayuda, ¿no? Al entender. Ayuda, y ayuda mucho a aceptar que uno no pasa liso, uno no es inmune a la dinámica de la vida. Y que la vida no tiene garantías, sino que nosotros cuando concientizamos que somos co-creadores, entonces podemos ahí ir hacia el mayor bienestar. Pero el bienestar tuyo depende de cómo te sensibilices tú con el bienestar de los demás. Porque entonces estás más fluyendo en las leyes universales. Lo que me hago a mí, se lo hago a todos. Lo que le hago a los demás, también me lo hago a todos. Porque formamos parte de la misma unidad. Y si no, fíjate, cuando nosotros rezamos, que es elevar, digamos, pedir ayuda, ¿cuál es el rezo más común? El Padre Nuestro. Padre Nuestro. Padre Nuestro. Y si todos decimos Padre Nuestro, es porque de alguna forma estamos conectados con ese Padre para todos. Aunque a ti no te guste el vecino, aunque tú no estés de acuerdo con el otro, en forma, venimos de la misma esencia y hemos adoptado billones de formas a lo largo de la evolución y de la historia, pues, de la civilización. Entonces, ahí es lo importante ver. A mí me ayudó muchísimo. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a tener esta información, me daba una taquicardia horrorosa. Y caminaba arriba. Y me decía, pero es que yo estoy retratada aquí. ¿Me pasa esto? Sí, ahora entiendo por qué. Y entonces, yo decía, pero yo no he buscado esta información. Yo tengo que hacer algo con esto. Y una profesora mía, que trabaja mucho en lo espiritual, fue la que me entendió esta información. Y de ahí yo adapté mucho esta información al trabajo de pareja. Y resultó realmente algo muy importante. Ver desde la pareja, por qué elegiste esa pareja desde tu alma. ¿Qué tenías tú que aprender en el trabajo de amor, sexualidad y pareja? Con la otra pareja. Maravilloso. Eso es fabuloso. Exacto. Entonces, sí fue, ha sido una gran herramienta. Ay, María Dolores, qué información tan maravillosa. De verdad, contigo, nada, vamos a tener que hacer otra entrevista. Para hablar de otros temas. Porque es un tema que apasiona, es un tema que te da claridad, es un tema que tú dices, wow, es que esto es más grande que yo, es lo único que tengo que hacer, va de la cabeza y, bueno, déjame claridad para seguir mi propósito. Qué interesante. ¿Te puedes repetir otra vez la fuente de este, de esta información que tú manejas? Este, se llama Shepard Hooding. Te puedo mandar el link después, si quieres, para que lo pongas también ahí. Él tiene libros muy buenos sobre esto. Un poquito denso, pero con paciencia lo puedes ir penetrando, ¿no? Ir yendo. Pero te da mucha, mucha información. Porque a la hora la verdad es que hasta tu cuerpo lo elige el alma para tener las experiencias concretas, físicas, que te proporcionen un aprendizaje. Por ejemplo, si eres muy alta o eres muy bajita. Si eres más gruesa, si eres más delgada. Entonces también experimentas, que experimentas de repente el señalamiento o la discriminación o la no aceptación. Y eso te lleva a tener que trabajarte adentro. Y te ayuda a vivir, ¿no? Te ayuda a vivir aquí, ¿no? Entonces es lo que se llama el camino del alma, ¿no? ¿Qué espera el alma de ti? Y cuando tú estás más clara, pues el alinearse con tu camino que tienes que hacer se hace más fácil. Ya no estás en resistencia. Ya no te la sabes toda. Ya entregas. Ya hay una gran guía, entonces, que te ayuda interna a cumplir esto y a poder ayudar a otros. Entonces estás más en propósito. Bueno, María Dolores. Qué belleza de información, súper interesante y valiosa. Te doy las gracias y nos comprometemos a otra entrevista. El año pasado nos comprometimos y aquí estamos. Vamos a seguir indagando, ¿no? Sí, es muy interesante ver también que los tipos de temores que tenemos que vivir como seres humanos están programados por el alma. Wow, ese tema es maravilloso. Los temores están programados por el alma. O sea, los temores. A su vez son siete temores que tienes que vivir. ¡Guau, guau, 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 guau! Bueno, ese es el tema. Ese es el tema. Ya listo. Ese es el tema para la próxima entrevista. Vamos a plantar la semillita aquí y nos volvemos a encontrar. Y les invito a todos los que están viendo esta conversación, que vayan a la primera conversación que tuvimos el año pasado sobre el bien morir. Una belleza de información que hay ahí para que podamos ayudar y podamos saber qué hacer en momentos de trascender nuestras almas. Mil gracias, María Dolores. Gracias por la oportunidad, Eli. Es un gusto conversar esto contigo. Disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube, donde puedes suscribirte y activar las notificaciones. Visita mis redes sociales en los links que comparto aquí, donde hay contenido que seguramente serán de tu interés. Y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes, busca en Amazon mi libro Amar Más Allá de la Vida, carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir.